Amigas y amigos de Quintana Roo, el día de hoy, mi intención era platicarles de algunos avances significativos e indicadores del Estado que hemos logrado todos juntos, como ser el primer lugar en creación de empleos formales del país, con casi 12.000 entre enero y febrero del 2019. O hablar de la buena noticia, que después de una tendencia a la baja por algún tiempo, el aeropuerto de Cancún, en el primer trimestre de 2019, creció en pasajeros nacionales un 3.8% con relación a 2018. Y solo en marzo creció 3.3% en pasajeros internacionales. O en Cozumel, donde el aeropuerto reporta un crecimiento anual en el primer trimestre de 2019 de 10.3% en pasajeros nacionales y un 5.1% en pasajeros internacionales. Hablar de los avances récord en materia de infraestructura de salud, con una nueva inversión de 141 millones de pesos en equipo hospitalario, que incluye el Hospital Materno Infantil Morelos en Chetumal, que tiene 80 años de dar servicios y que hasta presume obras del famoso escultor Rómulo Rosso en sus paredes. El cual está totalmente equipado y remodelado para dar una atención de primera a las mamás y a los niños del sur del estado. O hablarles de educación, donde invertimos en mejorar y construir escuelas. La histórica cifra de más de mil millones de pesos por toda la geografía estatal, donde esta semana inauguré una pista de tartán, dos canchas de fútbol de pasto natural, una de pasto artificial y un gimnasio inclusivo al aire libre en la Universidad de Quintana Roo en Chetumal. Mención especial merece el nuevo campus de la UCRO en Cancún, moderno, equipado y listo para atender a nuestros jóvenes del norte del estado. O hablarles que antes del 2016, Quintana Roo ocupaba los últimos lugares a nivel nacional en la métrica de gobierno abierto y transparencia. En 2017 alcanzamos el lugar 15 y hoy, en 2019, les comparto que somos el tercer lugar nacional y aspiramos a ser el primero. Es hoy el estado con la calificación más alta en tres de las cinco variables calificadas de participación ciudadana. Para que un gobierno sea abierto, se requiere la información de sus acciones, que sea transparente y útil para la ciudadanía. Por eso su importancia en la honestidad del manejo de recursos públicos y en la lucha contra la corrupción. De estas y otras acciones te quería yo hablar, pero me comprometí que en los informes semanales hablaría de todos los temas, por difícil que estos sean. Y este es el caso del incendio del lote de autos ayer en Cancún. Sé que generó miedo y descontrol. Debo decirte que afortunadamente no hubo ni heridos ni fallecidos. Fue una acción aparatosa, altamente mediática y que tenía precisamente esa intención de dañar nuestra tranquilidad. Hablemos de algunos datos importantes alrededor de este evento que generan duda. Ocurre justo el mismo día que se hace el cambio de un mando de la policía municipal. Es en la noche anterior a la comparecencia del secretario de Seguridad Pública en el Congreso del Estado. Curiosamente, los veladores o vigilantes no trabajaron esa noche. Sucede a poco más de una semana del inicio de las campañas electorales. Y además, inmediatamente fue retomada y magnificada por algunos medios que falsamente hasta muertos reportaron. Les comento. La Fiscalía del Estado ha iniciado la investigación sin descartar ninguna línea de acción. Y han avanzado mucho en este día. Estoy seguro que en breve tendremos resultados. Pues no vamos a permitir la impunidad, que es una de nuestras principales políticas de transformación de la seguridad del Estado. Como en los últimos meses se ha demostrado. Te pido, no permitamos que nos separen. Aunque los índices de delincuencia en el país han aumentado, en Quintana Roo hemos avanzado y están bajando. Porque el plan de transformación de 10 puntos está funcionando. Tu participación es muy, pero muy importante. Sigamos trabajando y en equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.